RadioTubers con Uri Sábat, de 9 a 11 de la noche, en los 40. Seguimos aquí en RadioTubers, vamos a contaros todo lo que ha pasado durante el día de una forma diferente. Y hoy nos traes una noticia un poco extraña, Chema Trueva. ¿Extraña? ¿Por qué lo dices? Bueno, pues por el titular, ya. ¿Y tonisos del culo? Exacto. ¿Te parece extraña? Mira Uri, las nalgas son el nuevo tarot, le pese a quien le pese. O sea, en las dos cachetes, en las líneas y en los surcos de las nalgas, está el futuro. O sea, son pitonisos que te leen el culo. Que te leen el culo. Exactamente, es el culo. ¿Tú sabes quién es la pitonisa más famosa que lee el culo? La madre de Rocky, Jackie Stallone. La madre de Silvester Stallone. Se ve que se dedica a esto. ¿Va en serio esto? Sí, sí, sí. Mira, yo me he hecho un cursillo así rápido. Entonces, la nalga izquierda... Atentos, para saber vuestro futuro. La nalga izquierda representa al hemisferio cerebral derecho y en ella pueden leerse el pasado y la trayectoria vital. O sea, la nalga izquierda. La nalga izquierda. Sin embargo, la derecha representa el mapa de aquello que está por venir y, por supuesto, la conjunción de ambas es la forma unitaria. Desvela la personalidad. Entonces, viendo este cursillo que acabo de hacer acelerado, levántate, Uri, que te voy a leer el culo. Nunca pensé que nadie me diría esto, pero... Levántate. Tampoco te acerques mucho. Vamos a ver. Tu culo, ¿cómo diríais que es? ¿Diríamos que es el clásico culo carpeta? ¿Podría ser? Sí, la verdad es que Uri de culo no va a ser nada. No hay demasiada forma, pero bueno, está en su sitio. ¿Qué podemos decir de él? Bueno, pues según el horósculo, yo lo he llamado así, tienes forma de ser pesimista y depresiva. ¡Ahí va! ¿En serio? Uri es un poquito de todo eso. Te prometo que esto es lo que dice. A mí no me lo parece, ¿eh? Yo creo que esto está mal, ¿eh? Diríamos que está mal. Andrea, levanta y enséñame el culo. Venga. Vamos a poner mi trasero un poquito de lado. Vamos a ver. Diríamos, ¿forma de pera? ¿Podría ser forma de pera? No sé, creo que es un redondel en sí. Redondo, culo redondo. Pues atención, culo redondo dice que el optimismo y la alegría son tu sello. Yo creo que aquí, ¿eh? Aquí sí. Aquí sí. Guedo, por favor, levanta. Mi culo es la alegría de la huerta. Ese culete que no pase hambre. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo? ¿Cuál es su forma? A ver, a ver. Échate un poco para acá. Es que mira cómo se dobla. Mira cómo se dobla. Yo creo que ese... Yo creo que hay dos cosas. No sobresale por encima de la mesa. Es muy bajito, Manuel. Y dos, es en forma de manzana. ¿Cómo sería? Forma de manzana. Personalidad carismática y creativa. Aquí he dado. Aquí yo me he hecho que sí. No, pero Uri, yo te tengo que decir una cosa. Por favor. Ya lo sabía, Jonathan, lo que venía. ¿Qué quieres, Manuel? Uri. ¿Qué quieres, Manuel? Déjame leerte el culo. ¿Cómo? ¿Olerte? No, leerte. Ah, leerte, leerte. Perdón, perdón. Sí, y te lo sabes de memoria, Manuel. Yo es que esta sección se la he propuesto a Chema y la ha hecho él. Sí. Pero la he propuesto yo porque estoy estudiándolo en casa. Por si te venías. ¿Has montado la tienda de campaña? Vamos. ¿Qué tiendón? Bueno, pues si quieres hacemos una hoguerita y nos leemos los culos. Las nalgas. Las nalgas. Pero vamos a dejarlo para más adelante, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que es ir muy deprisa, ¿eh? Vamos por mayo. Después de pasar una noche conmigo, ya te aseguro que el futuro será optimista. Oye, no sé si vosotros podéis ir viendo el futuro como lo ha hecho aquí mi amigo Chema Trueba. Leyéndose el culo. Leyéndose el culo. A mí me ha gustado mucho el de Andrea Compton, ¿eh? Estupendo. Además, muy positivo, ¿no? Era un culo muy positivo. Una persona optimista, optimista, optimista. Qué maravilla. Music inspires life. ¿Vale? Gracias por ver el video.